La vida no se cansa Y aún dormida se levanta A jugar sonándula A gastar las horas sin medida No se guarda nada, no se está callada Juntadas las manos de barro y pintura Los pies mugrosos de charco y balón Los codos raspados, los ojos abiertos La boca se cabe tanto gritar La vida te busca y te encuentra Parece que solo quiere abrirte una herida La vida no se cansa Y aún a oscura se levanta Para darte una luz y una mano La vida siempre se echa encima Te vive, te abraza, te llena de ganas La vida son puras ganas Son puras ganas Son puras ganas de reír La vida son puras ganas Puras ganas de reír La vida son puras ganas Puras ganas de reír La vida son puras ganas La vida son puras ganas La vida son puras ganas La vida son puras ganas